bueno chicos como muchos de ustedes me pidieron que grabar el momento en que abro mi control que apenas los me llegó pues aquí está pues no se creen de grande tiene un control alámbrico que no me gustan las veces normalmente este cuesta mil pesos pero yo lo conseguí en 500 y cachito entonces pero eso fue hace el mes pasado así que no sé si todo este pero bueno tengo unas tijeritos que me prestaron pues bueno procederá a abrir ya no daño la caja un poquito a ver Para quien me lo esté preguntando No sé abrir estas cosas No me digan No esperen algo muy Profesional Ya quité la primera Uy casi me doy Casi me quedo sin dedo No se me quedo sin dedo Me quedo bien feo Aquí está Dije que era alámbrico Uy caray 3 metros Porta de USB Y la entradita Es como del tipo del celular Solo sin las puntas Ahora si A lo que hemos venido Ya no hay nada Fue todo el paquete Oh por dios Está bellísimo Botón para screenshot Más o menos Home Comp Botones Estatillos Joysticks Si se siente Increíble Me llamó la atención Este diseño Que tenía Pikachu Por cierto Está en mi equipo Y bueno Voy a proceder A probarlo Ere Nos vemos уль Y Concla uche Villan Si gano, os van a dar like este video. Se ve con encima de este movimiento. Si gano, os van a dar like este video. Si gano, os van a dar like este video. Se ve con encima de este video. Si gano, os van a dar like este video. Se ve con encima de este video. Se ve con encima de este video. Y saludos para...